Cada año que pasa vemos cómo aumenta la probabilidad de que haya vida en el espacio. Hemos cumplido el objetivo principal de la mesión. De que hay vida más allá de la Tierra. Es todo músculo, todo cerebro. Fuera de órbita. Esa cosa es inteligente. Entraremos en la atmósfera en 39 minutos. Si llega a la Tierra, pondremos en peligro toda la vida humana. ¡Gracias!